Según cifras publicadas por los Centros para el Control de Enfermedades, CDC en 2023, los Estados Unidos nacieron poco menos de 3,6 millones de bebés, lo cual refleja una reducción de 76,000 bebés menos que el año anterior y se convierte en la cifra anual más baja desde el año 1979. ¿Qué está pasando? Veamos la siguiente nota con más detalles. Según cifras de los CDC, en el 2023 nacieron 76,000 bebés menos que en años anteriores. Los nacimientos estuvieron disminuyendo durante más de una década antes del COVID-19 y luego cayeron un 4% entre el 2019 y el 2020. Después aumentaron durante dos años consecutivos, lo cual los expertos atribuyeron en parte a los embarazos que las parejas habían pospuesto en los primeros días de la pandemia, pero las cifras del 2023 parecen indicar que volveríamos a la tendencia más baja que teníamos antes. Las tasas de natalidad han estado disminuyendo durante mucho tiempo para las adolescentes y las mujeres más jóvenes, pero han aumentado para las mujeres entre 30 y 40 años, lo cual es un reflejo de que las mujeres prefieren una educación y una carrera antes de intentar formar una familia. Según datos, las tasas han caído en casi todos los grupos raciales y étnicos. Expertos sugieren que también los nacimientos podrían verse afectados por la decisión de la Corte Suprema que permitió a cada estado prohibir o no el aborto. Los expertos estiman que lamentablemente casi la mitad de los embarazos son los deseados, por lo que los límites al acceso al aborto podrían afectar el número de nacimientos. La tasa de natalidad entre adolescentes en Estados Unidos ha estado cayendo durante décadas, pero parece haberse detenido para las adolescentes de entre 15 y 17 años. Además, podría estar relacionado con cambios en la educación sexual o el acceso a los anticonceptivos. Hay que mencionar que Estados Unidos alguna vez estuvo entre los pocos países desarrollados con una tasa de fertilidad que aseguraba que cada generación tuviera suficientes hijos para reemplazarse a sí misma, alrededor de 2.1 hijos por mujer, pero ha ido disminuyendo y en el 2023 cayó aproximadamente a 1,6 hijos por mujer, la tasa más baja registrada. Las encuestas sugieren que muchas mujeres estadounidenses preferirían tener dos o más hijos, pero ven la vivienda, la seguridad laboral y el costo del cuidado infantil como obstáculos importantes para poder continuar con sus planes de familias grandes. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.